Hola amigos sean bienvenidos a otro video, en esta ocasión Kabam ha vuelto a responder acerca de los baneos hacia las incursiones y un poco de actualización con los campos de batalla. Como ustedes saben si han visto los videos estuvimos hablando acerca de que Kabam había anunciado de que iba a banear gente incluso permanentemente desde la primera trampa que ellos hicieran. Entonces nos actualizaron un poco más para que tengan más claridad, para que son más transparentes. Entonces, bueno vamos a leer con traducción de Google, dice ayer se preparó una ola de baneos más grande y se prolongó durante la noche. En total ahora hemos prohibido permanentemente 605 cuentas por modding en incursiones. Estamos aplicando la misma sanción de bloqueo permanente a todas las cuentas independientemente del gasto incluso a dos personas que gastan mucho. Esto se refiere a que banearon incluso dos cuentas grandes amigos, dos cuentas que abusaron de esto, los banearon permanentemente. Me daría, me da mucha intriga saber quiénes son, me gustaría saber quiénes son esas cuentas. Lastimosamente, pues obviamente Kabam no va a hablar acerca de eso, no lo va a decir públicamente qué cuentas fueron, pero según el post de Kabam son dos cuentas grandes que banearon de las que se fueron permanentemente junto a las otras 605. Dice, vamos a tener una reunión de equipo el lunes para dar luz verde a otra prohibición que ocurrirá la próxima semana. Ojo, esto no sabemos si se refiere que va a haber otro baneo o se refiere a una cuenta en específico, porque vean, le voy a dar F5 para que lo vean en inglés. Entonces, para los que sepan inglés, obviamente, pueden darse cuenta que dice, ¿A esto qué se refiere? Dice que tenemos a un equipo, o sea, tenemos un equipo que va a tener una reunión el lunes para dar luz verde a otro bane que va a suceder la próxima semana. Pero, como el último párrafo, bueno, el último, no párrafo, sino el último mensaje que puso aquí, se refería a que había baneado incluyendo a dos spenders, a dos personas que gastaban bastante, mucho, de hecho, porque es very high. Esto es muchísimo, o sea, que gastaban muchísimo, banearon a dos, quiere decir que tal vez se refieran a que eran tres, pero a esta tercera persona no le han dado el ban permanente o todavía están esperando para ver qué onda, porque llegar a un punto en el que van a hacer una reunión para dar luz verde para que le den ban, ¿quién será? ¿Quién será esa persona, amigos? Me intriga mucho. Me intriga mucho. ¿Quién será? Bueno, vamos a traducirlo de nuevo y dice, también estamos finalizando los detalles sobre las sanciones de cuenta para los jugadores llevados por tramposos y luego también serán baneados. Hasta ahora tenemos más de 500 cuentas en esta lista, o sea, más de 500 cuentas que hicieron trampa en el sentido de que la cuenta en sí no hizo uso de mods, sino que los llevaban de carrito, o sea, de mochila. Prácticamente entraban con una cuenta, como yo les había explicado, pequeña, limpiaban todo con la cuenta pequeña, usando mods y matando a todos de un golpe y ellos simplemente iban atrás de la cuenta. Entonces, son 500 cuentas que tienen identificadas y van a banearlos la siguiente semana, aparentemente. Nada más están finalizando detalles para que vayan a ser baneados. Dicen, no estamos lanzando números para que parezca que estamos haciendo más de lo que estamos. Estos jugadores representan un porcentaje significativo del total de jugadores que han ganado la insignia de leyendas este mes. O sea, que no están inflando los números según ellos. Esperemos y no sea así, esperemos, porque sabemos de... Sabemos, bueno, no es que sepamos con total certeza aquella vez que dijeron que habían baneado más de 6 mil cuentas en los campos de batalla. Solamente ellos lo saben, solamente ellos sabrán si nos están mintiendo o no. Pero los números pintan bien. En mi opinión pintan bien. También me gusta que estén siendo transparentes en este aspecto de que estén teniendo un poco más de tacto con la comunidad. Porque, pues, al fin y al cabo, nosotros somos los que mantienen en vivo este juego. Quieras o no, sea poco el gasto, sea muy bajo o incluso si no gastas el tiempo que le dedicas al juego, simplemente le da vida, le sigue dando vida al juego. Entonces, dice, mientras tanto, tenga en cuenta que ver una cuenta con prestigio bajo o de bajo nivel con un título de leyenda en el juego no es evidencia de que nuestro programa de prohibición no esté funcionando por varias razones. O sea, que se refieren aquí que el hecho de que algunas cuentas pequeñas todavía no hayan sido baneadas no quiere decir que ya... que no estén identificadas. Muy posiblemente ya las tengan identificadas, solamente que todavía no ha llegado el ban. Dice, la primera es que estos datos que usamos para prohibir a los tramposos deben procesarse. O sea, que deben de llevar un proceso antes de que puedan aplicarle el ban. Es muy extraño, la verdad, pero pues son sus políticas de cabán. Ya saben que ellos son muy políticos y tiene que ser muy, 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 muy claro para que puedan hacer algo al respecto, ¿no? Dice, y dado que los jugadores siempre hacen trampas, siempre habrá algunas ejecuciones recientes que no se detecten. O sea, que va a haber algunos afortunados que no van a llegar a ser baneados. La segunda es que, si bien es un gran desafío, es posible que un jugador al final del juego lleve legítimamente otra cuenta a través de incursiones en dúo sin que su compañero de juego haga una sola pelea. Incluso si logramos atrapar a todos los tramposos, es probable que todavía haya un pequeño puñado de cuentas muy pequeñas con insignias de títulos de leyendas legítimas. ¿A esto qué se refiere con esta parte que leímos? Que es posible, o sea, está dentro de la posibilidad entre paréntesis, o sea, entre comillas diría yo, de que alguna persona, no sé, por ejemplo, yo tengo dos cuentas, una grande y una pequeña, ¿no? En la pequeña es muy posiblemente que no pueda yo, es imposible que pueda yo conseguir el título leyenda, imposible que yo pueda hacer los 25 cuartos. Pero sí que es posible que con mi cuenta principal, si llego a tener, llámese Hércules o algún otro luchador que pueda ser muy bueno para limpiar los 25 cuartos, incluso en dúo con los dos enlazados, podría yo hacer eso legalmente. A eso se refiere, aunque están verificando 100% que las cuentas que vayan a banear sí sean 100% por el uso de mods, porque hay una posibilidad de que alguna persona que realmente, si nos vamos ahora sí que a porcentajes, es remotamente muy, muy, muy baja la posibilidad de que haya alguna persona que quiera hacer eso. La verdad, tendría que estar medio tonto, no más para que gastara lo tonto, para que su cuenta pequeñita tenga título leyenda, que bueno, no podemos descartar esa opción, porque pues sí puede suceder. Entonces, por eso es que se están tardando un poco más en banear a toda la gente, porque están asegurando, bueno, asegurándose que sí sean 100% por el uso de mods. Entonces, está bien, está bien, eso es algo que igual tienen que tomar en cuenta, porque pues luego banear a gente injustamente ha sucedido. Recuerden que mi hermano en su momento fue baneado injustamente y Cabán tuvo que retractarse y fue un rollo y tuvieron un pedote porque pues obviamente no les gusta quedar mal. ¿Por qué? Porque pues al tú banear injustamente, pues tienes que revertir todo y pues en algunas ocasiones hasta disculparse públicamente. En el caso de mi hermano no sucedió, nada más fue mediante un correo creo y le dieron premios extras por el inconveniente, pero porque fue una persona. Pero imagínense, si llegan a ser varios, sí podría significar un problema más grande. Entonces, sí, bueno, dice habrá más noticias sobre otra ola de prohibiciones la próxima semana y ahora pasemos a lo que son los campos de batalla. Todo esto se refería a las incursiones, ok? Dice después de nuestra publicación a principios de esta semana vimos una serie de comentarios que decían hacer trampa en las incursiones no afecta a nadie porque no te enfocas en los campos de batalla. Que bueno, tienen razón con estos comentarios, dice hemos dedicado algún tiempo a trabajar en el problema de las trampas e incursiones, pero la mayoría de nuestros esfuerzos contra las trampas aún se dedican a los campos de batalla. Pero por qué no a las arenas? Si no han visto mi video de las arenas, vayan a verlo chavos, es el video anterior, está muy interesante y yo creo que Cabán necesitaría de su ayuda para que se enfoque nuevamente en las arenas. Bueno, dice nuestro sistema de campos de batalla se ejecuta a diario. Ayer por la mañana el sistema identificó 104 jugadores para banear una actualización que agregamos por la tarde identificó a 47 jugadores adicionales que no habrían sido atrapados sin la actualización, incluido al menos un jugador en el top 10 actual de las tablas de los leaderboards. Ok, todos estos jugadores fueron prohibidos a última hora de la noche, al igual que en las prohibiciones de incursiones, estas penalizaciones se aplican sin filtrar por gastos, o sea que da igual que sea una cuenta whale que gaste mucho, que los banean igual. E incluyeron una cantidad de grandes consumidores que se prohibieron de forma permanente, aparentemente banearon permanentemente. Dice, tenemos al menos una actualización importante más para nuestros campos de batalla a finales de este mes que debería mostrar una mejora adicional. Continúe utilizando la función de informe del juego para informar coincidencias sospechosas, o sea el botón de denunciar deben de seguirlo, seguir utilizándolo siempre y cuando estén ustedes seguros que la cuenta está usando mods. Se los he dicho, no lo usen nada más a la ligera, aparentemente si está funcionando, nada más reporten si realmente ustedes ven peleas muy obvias. Esos datos se utilizan directamente para mejorar estos sistemas de detección de trampas. Bueno, antes de seguir comentando, si bien se ha visto, ojo, se ha visto que han ido baneando gente, yo lo he notado y hay que ser sinceros, cuando hay baneos hay que decirlo y es verdad, es verdad, están empezando a banear gente amigos, están empezando a banear gente, Kabam no está mintiendo en este post, sin embargo creo yo que no están haciendo lo suficiente, porque actualmente si nos vamos al juego chavos, vean, estamos aquí en el juego, actualmente el número 2 es un modder confirmado, pero muy confirmado y está usando trampas desde hace días, desde que comenzó la temporada. Estamos viendo que el número 2, que antes era número 1, pero ya el Kurt volvió a subir, este tipo está haciendo trampas, está haciendo trampas amigos, y ahorita les voy a mostrar las imágenes, este tipo full tramposo, ok, creo que por aquí está igual la cuenta de, sí, aquí está el code de la God, que sigue haciendo trampas chavos, están mandando varias imágenes en el grupo de line, en el que hace peleas súper sospechosas, sobre todo en este nodo que realmente diría yo que es uno de los más complicados de todas las temporadas en los campos de batalla, este nodo sí que es complicado, porque tienes que hacer un montón de cosas para que te salgan las peleas, entonces tenemos esas dos personas que están dentro del top 10, e incluso uno está en segundo lugar, que todavía no han sido baneados, todavía no han sido baneados, dentro del top 10, perdón, del top 100, igual de, está esta otra cuenta, esta cuenta que se llama Meto17, es otra cuenta que ya ha sido reportada muchísimas veces, y todavía no ha sido baneado, de hecho vamos a la alianza para checar su última conexión, a ver si, vean, hace cuatro horas estuvo jugando, entonces todavía no ha sido detectado, el número 2 tampoco, vamos a ver su cuenta, y, ¿cómo se llamaba? Emani, hace dos horas incluso, entonces es gente que todavía no ha sido detectado, entonces no, no están detectando completamente a todos, aparentemente este tipo igual, ¿se acuerdan de la pelea con Antorcha que hizo? Aparentemente también está haciendo trampa, hizo otras peleas un poco más complicadas incluso, y sin problema, y por allá está en la mira de varios, pero ojo, esto no estoy 100% seguro que sea, entonces hay bastantes cuentas chavos, todavía hay varias cuentas que están dentro de este top 100 de Celestial, que todavía siguen haciendo trampas, y bueno, pasemos de nuevo a lo que es las fotos para que vean del número 2 que yo les había avisado, esta es una foto del Kurt, e incluso el Kurt se había enfrentado a él, que vean esta pelea amigos, o sea, estamos hablando de un Nick Fury rango 4, Nick Fury rango 4, en este meta, ojo, cabe mencionar que este tipo también tiene las maestrías suicidas activas, maestrías suicidas activas, y aún así su Elsa no perdió nada de vida, terminó en 21 segundos, esto amigos, déjenme decirles que es imposible, no se puede, y menos en este meta, es completamente imposible, y por si fuera poco, otra pelea, ahora no fue el Kurt, sino fue Zelnar, es otra persona que es muy bueno, siempre ocupa de las primeras posiciones también, y también se enfrentó a él, y la misma Elsa, misma vida, y ahora contra un Rintra, que creo que era rango 4, y ojo, esta pelea la ganó él, ok, contra Scorpion rango 3, el Scorpion de este güey es rango 3 del Manny, y logró ganar la pelea, porque tenía suicidas y fue rápido, pero, déjenme decirles que esta pelea también es imposible para Elsa, sobre todo porque Rintra es uno de los peores defensores en esta semana, en el circuito de Gladiador, entonces, está más que confirmado amigos, entonces, si se supone que realmente, su sistema de detección los atrapa a todos, o a la mayoría, ¿cómo es que esta gente sigue jugando? Lo peor de todo, es que estos modders, al final, pues se salen con la suya, porque lo único que hacen es fastidiar a los jugadores, sobre todo la gente que usa marcas de primigenio, porque pues al final Kabam no nos devuelve esas marcas de primigenio, son Elder Marks, que pues cuestan runas, y pues obviamente la frustración está ahí, esperemos, y todavía sigan prohibiendo más cuentas, baneando a más gente, que no solamente se enfoquen en los campos de batalla, ni en las incursiones, que veo que le están poniendo mucho empeño a las incursiones, cuando realmente, esas cuentas, son cuentas pequeñas, ¿por qué te enfocas tanto en las incursiones? Yo realmente quiero que se enfoquen más en lo que son los campos de batalla, y en las arenas, creo que en las arenas es un lugar en donde deberían de comenzar, y debería de ser igual de prioridad, tanto como en los campos de batalla, como en las arenas, porque en las arenas, es donde se consigue, por decirlo así, la moneda virtual del juego, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo se, todo el juego se maneja con runas, y es uno de los únicos lugares donde puedes conseguir un montón de runas, si tú juegas arenas, entonces obviamente en las arenas es donde la mayor cantidad de personas que usan trampas, están siempre jugando, entonces, y no solo eso, que podrían, podrían banear cuentas inmensas, cuentas enormes amigos, de muchísimas alianzas top, ojo, yo no cuento mi alianza como alianza top, porque realmente no somos top, sobre todo en guerra, ustedes lo han visto que no hemos ganado ya este último año, me refiero a alianzas top, alianzas como por ejemplo, New York, TCN, esas son dos de las alianzas más famositas, otra alianza que se llama Next, otra alianza que se llama Forever, creo que había por ahí otra alianza la verdad, pero es cuestión nada más de que vayan al juego, vean potencia de las alianzas, y en esas alianzas ustedes van a encontrar muchísima gente que está en línea todo el santo día amigos, todo el santo día, ¿cómo le hacen? Pues es más que obvio chavos, otra cosa es que Kabam se haga de oídos sordos y pues no haga nada amigos, pero pues esperemos y que con todos los reportes que ustedes estén haciendo, la presión que le demos a Kabam, nos hagamos a dar a escuchar, y sobre todo que no le den dinero a Kabam, no compren ofertas hasta que veamos realmente un cambio verdadero, porque pues realmente estos son palabras y las palabras se las lleva el viento, tenemos que seguir viendo que realmente están haciendo algo para intentar mejorar el juego, y deshacerse de toda esa gente que realmente solamente está perjudicando el juego que tanto queremos, y que pues queremos que todavía siga vivo por muchísimos años más, así que pues bueno amigos, esto ha sido todo por el video, ya saben que si les gustó pues dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho, y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video, y sin más yo me despido, nos estaremos viendo en el siguiente video, cuídense mucho, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!